Dios mío, lindo. Vamos a continuar, señora Soraya Guerrero. Usted tiene una nota internacional. Por supuesto, porque se trata nada más y nada menos de uno de los hombres más guapos, hermosos del planeta. Mi marido. Pero que tampoco ha tenido mucha... Mi negro rico, ¿qué pasa con él? Tampoco ha tenido mucha suerte, como quien dice, en el amor. Ah, no, mi marido, entonces, porque él tiene suerte. Hablando del matrimonio. Se trata del bello actor Brad Pitt. Ah. El cual, ya miren, señores, él tira la toalla y renuncia a la batalla por la custodia de sus hijos con Angelina Jolie. No, mira, yo soy amante, amante de Angelina Jolie. Bueno, recordemos que esta pareja tiene seis hijos. Tres naturales, tres adoptados. Pero después de la separación, Brad Pitt había luchado por tener la custodia. Ahora, tira la toalla y lo que se va es por la parte legal de tener las visitas compartidas con los chicos para que él pueda tener acceso a ellos. Ha sido ardua una batalla. Son seis hijos. Angelina se las ha dado tipo Soraya. Y dura y dura. No se la ha puesto fácil. Pero él ya no pudo más. O sea, y ahora ya queda ahí el tema de la custodia y se va netamente por el tema de las visitas. Es que es bastante fuerte, Soraya, tú estando, luchando con un tema que de una buena forma pues te quita tus energías, te gasta físicamente, económicamente también. Tristemente, pues, una parejita que a mí también me encantaba. ¿Quién no ama a Angelina Yolito, a sus películas? Entonces, de verdad que primero que es una lástima pues que ellos tengan, regresamos al estudio, señor productor, que estén en esta guerra. Creo que si el señor ya pues entendió que no le iba a ganar a Angelina por tomar este tipo de decisiones. Pero bueno, por lo menos que lo dejen ver creo que sería justo y necesario, ¿no? O sea, él los ve, el tema es el compartir tiempo con porque una cosa es que tú tengas acceso a ellos pero también quieras ser parte de la vida de ellos porque se termina un matrimonio pero no se termina tu deber de padre. O sea, no normalmente dos horas que normalmente quedan dos, tres horas sino que es para quedarse largo. Eso ya depende de cada juez, cada situación pero aquí la batalla tiró la toalla. Se acabó el tema de la custodia de los seis hijos de la pareja entre Angelina Yolito y Brad Pitt sino que ahora se van por el tema de las visitas. Ok, estaba leyendo un poquito porque yo sí me acuerdo que vi en el momento de la separación y todo pero esto le estaba jugando muchísimo en contra en lo que fue el juzgado y todo esto porque Angelina había acusado de malos tratos hacia los hijos. Entonces yo creo que si ella no siente que es un ambiente sano para sus hijos a pesar de que él esté reivindicándose por la situación que pasó yo no voy a querer darte a mis hijos para que tú los tengas. Voy a hacer todo lo posible por ganarme yo la custodia y por tener yo toda la tutoría absoluta sobre ellos y de hecho he visto muchas veces que Angelina es una mujer bastante comprometida con la crianza de sus hijos con el medio ambiente y con todo. Entonces creo que sí está de cierta manera apta y capacitada para estar al mando de los mismos. Ellos ya están creciendo ya van para mayores cada quien va a poder tomar las decisiones que quiera y si quieren tener más cercanía con su papá pues en la mayoría de edad pues van a poder hacerlo. No creo que se le haya negado ningún derecho sino que simplemente se les favoreció a la mamá que es la que ha tenido el mayor cuidado con ellos. Creo que es lo más justo que la madre siempre se quede con porque ellas son las que vamos a velar siempre por cada detalle de nuestros hijos. En lo personal me da muchísima pena que los hijos en algún momento hayan tenido que pasar este tipo de situaciones porque tienen que haberse estado enfrentando a los juicios y esto de que llama a ver si hablan o no que si se quieren quedar con el papá o con la mamá etcétera, etcétera y más si recibieron algún tipo de abuso y si es cierto que existió ese abuso de parte del papá. En todo caso siempre los seres humanos tenemos la obligación de reivindicarnos y pedir disculpas si hicimos algo mal somos humanos y todos nos equivocamos y espero que de aquí en adelante la labor como papá de Brad Pitt siempre mejore vaya para bien y que los únicos beneficiados de esto sean sus hijos. Mira, yo creo que antes de pelear una custodia como padres debemos de ser bastante conscientes en si nosotros más allá de estar capacitados le damos lo que un hijo necesita no estoy hablando en el tema monetario estoy hablando en el tema emocional de un niño entonces sí creo que antes de pelearlo pues hay que ser consciente de qué hemos hecho y qué no hemos hecho qué le hemos dado a nuestros hijos el tiempo es importante el dinero lo puede comprar todo pero obviamente pues lo emocional no se lo puedes comprar ni los traumas que le vas dejando como padre entonces sí hay que ser muy consciente en ese tema y más allá de quien tenga una custodia chicos yo pienso que a veces así te den a tu hijo dos horas cuando tú eres un padre maravilloso tú lo llenas a ese niño en diez minutos y lo haces el niño más feliz del mundo o sea eso no se trata del tiempo se trata de la calidad que tú le ofreces de amor a tu hijo entonces nada yo espero de verdad que en la vida haya menos madres peleando con los padres por una custodia de un niño que lo único que nosotros hacemos sufrir siempre es a los niños pero bueno eso se trata de dos yo espero aspiro y deseo ver algo similar de viejo vago que diga tiró la toalla y ya decidió no fregar más a su hijo y ahí llévese la custodia porque eso es inconsciente si no es papá hermanos cuando tú no eres papá no puedes darte lo vas a hacer yo espero y aspiro que sea como Brad Pitt pero lo vi recién que tuvo una niña pequeña no era de él bueno muy linda por cierto la niña supuestamente debería de ser de él nada